El secretario general del Ayuntamiento Capitalino, Sebastián Pérez García, exterminó por medio de un oficio la libertad de expresión al interior del grupo colegiado que integra el Cabildo al prohibir los asuntos generales en dichas sesiones. Por medio de un documento, Pérez García cita algunos artículos del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, sin consultar al propio Cabildo si estaba de acuerdo o no con aplicar dichas medidas, que desde hace varios años quedaron en segundo plano con el objetivo de enriquecer la democracia y la libertad de expresión de sus integrantes. El funcionario municipal refiere el artículo cuarto, en el que se indica que están obligados a la estricta observancia de dicho reglamento tanto los integrantes del ayuntamiento como los funcionarios y empleados que integran el gobierno municipal. Lo anterior, para poder imponer lo establecido en el artículo 29, en el cual señala que en las sesiones de Cabildo no habrá asuntos generales y solo se tratarán los puntos agendados en el orden del día, lo anterior para no violentar el propio reglamento. Limitaron a que si algún miembro desde Cabildo deseaba que se agendara algún punto dentro del orden del día, podrán solicitarlo una vez que se haga llegar la notificación correspondiente para agendar los temas para cada sesión. Cabe destacar que dicho acto se da tras las agresiones vertidas por parte del edil capitalino Javier Navapalacios, el propio secretario general Sebastián Pérez García y el tesorero Rodrigo Portilla Díaz contra la regidora Ana Pineda Aguil, quien fue privada del uso de la palabra durante la sesión de Cabildo por parte de estos tres personajes. Con edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.